No es por un tropezo que tuvimos el fin de semana anterior, creo que no se acaba todo. Nada, seguir trabajando, seguir sumando y nada, mantenernos arriba, que es lo que queremos. Oiga, ¿y la idea suya de quedar campeón con Barcelona y llegar nuevamente a la selección? Bueno, primeramente, seguir trabajando, haciendo las cosas bien, seguir sumando un minuto. Como tú lo dices, creo que todos los que conforman Barcelona van a tener la ambición de quedar campeón. Sumar un título aquí creo que es algo especial, algo bonito. Y claro, no dejar atrás tampoco la Copa Ecuador, que también es un campeonato que recién se está realizando. Pero sería importante, si Dios lo permite, y nosotros que estamos comprometidos, poder sumar y poder, como te lo dije, si Dios permite el trabajo de nosotros día a día, es quedarnos con también llegar hasta el ciento final de la Copa Ecuador y también el campeonato local. Muchas gracias.